En el arte hay gente que al final me ha ido influenciando en mi trabajo, en mi carrera artística, y hay por ejemplo Henry Matisse, como para él el dibujo, la línea era tan importante. Como por ejemplo también Paul Klee, también utilizaba la línea, un one line, hacía lo mismo que yo hago pero en otra etapa de la historia del arte. Miró también hacía dibujos en una sola línea, Kate Haring, más contemporáneo, también trabajaba unos dibujos muy sencillitos a trazos. Lo que a veces me asombra es cómo he coincidido en un momento de la etapa de otro artista cuando estamos casi a 100 años de distancia. Al fin y al cabo el arte es como estamos todos conectados y hay personas que han hecho one line hace cientos de años y miles de años y algunos hace 100 años y hace 50 años. Mi one line no nace de su trabajo, sino que ha coincidido con su obra. También hay una parte en la que cuando yo viajo por el mundo, en este caso fue cuando estuve en Shenzhen, en China, yo empecé a trabajar el one line con pinceles chinos y sobre papel de arroz y con tinta china. Ahí conocí lo que era la fluidez y el efecto que deja ese pincel. En la caligrafía china se puede ver una similitud con mi obra. Por ejemplo en esta sudadera que tengo un one line original, el original está hecho a tinta china. Y todo eso viene por el conocimiento que he ido teniendo al utilizar otras técnicas. Mi one line es un estilo muy versátil que ha dado lugar a diferentes expresiones. Cuando sigo investigando en este camino me encuentro que quiero seguir avanzándolo, quiero seguir descubriendo cosas nuevas. Y entonces pues empiezo a hacer otro tipo de obra, one line, que le titulo one line primitivo porque me hace recordar mucho a mi primitivismo, a las pinturas rupestres. O sea, a una expresión casi con más ritmo que un one line original. Y aquí por ejemplo este tipo de obra, que no se parece en nada, pero sí me recuerda un poco, por ejemplo, a algunas obras de Jean-Michel Basquiat, como puede ser esta obra. Pero claro, al fin y al cabo yo hago otro movimiento. O sea, yo estoy haciendo otro tipo de ritmo, otro tipo de recorrido. Pero es verdad que empiezo a descubrir que con colocar una figura sobre otra hecha de un solo trazo, aquí no hay abstracción, ¿vale? Voy a repetir, mi pintura no es abstracta, es figurativa. Y si os dais cuenta, y si os fijáis bien o la estudiáis, os dais cuenta de que hay una cara sobre otra, un objeto sobre otro. Pero la energía es mucho más rápida. Cuando hago un one line primitivo, estoy sacando todo lo que tengo dentro. O sea, todo lo primitivo y todo lo animal que llevo dentro. Entonces, te ahora puedes dar cuenta cómo el ritmo del trazo es mucho más salvaje, más agresivo. Al fin y al cabo, cuando yo hablo de algo primitivo, hablo también de algo salvaje. De algo que no está en una sociedad, de que no tiene unos caros inestablecidos, sino que está rompiéndolo todo. Y es que nuestro interior es mucho más salvaje de lo que nos imaginamos. Entonces, en esta obra, lo saco así, lo expreso. Gracias. Gracias.